con esto. Y ya después de presentarle esto voy a escuchar las opiniones también de Toño Ruiz, mi compañero y amigo. Si ustedes pensaban que Samuel García era lo peor de la política, bueno, podría ser lo peor de la política mexicana, pero no necesariamente a nivel mundial. Bueno, por cierto, hoy el presidente rescata a Samuel García ante la ineptitud, ante la incapacidad de Samuel García para sacar adelante a su estado, a Nuevo León, el estado que gobierna. El presidente firma un decreto que ayudará en este sentido. ¿Pero qué me dicen de las estupideces que dice el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez? Si usted pensaba que los políticos en México eran los únicos que le apostaban a las declaraciones que generan, pues no sé, publicidad aunque sea mala, publicidad al fin y al cabo, pues quiero que escuche a Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, que dice que todos pueden ahorrar energía. ¿Cómo? Pues no usando corbata. No, no es broma. O sea que, de acuerdo a Pedro Sánchez, yo ahorro mucha energía porque he dejado de usar corbata desde hace mucho tiempo. No es broma, no es exageración. Preste atención a las declaraciones del presidente del gobierno español. Si me gustaría que vieran, en fin, no llevo corbata, eso significa que podemos todos también ahorrar desde el punto de vista energético y he pedido pues a los ministros y ministras y a todos los responsables públicos, me gustaría también, y al sector privado, si aún no lo ha hecho, que cuando no sea necesario, pues que no utilicen la corbata porque así también estaremos haciendo frente al ahorro energético que tan... ¿Es en serio? Yo pensé que era una mala broma, un mal chiste, pero cuando piensas que los políticos ya han caído a lo más bajo, nos sorprende uno por ahí y nos demuestra que lo peor todavía está por venir y por escucharse. Mi querido Toño, ¿cómo ves a Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español? ¿Quieres ahorrar energía? No uses corbata, mi querido Toño. ¿Quieres ahorrar energía? No te pongas camisa. No, no, no entiendo. Es que estoy tratando de definir a qué se debe eso, cómo es que la corbata genera algún tipo de energía. Estoy pensando que a lo mejor y Pedro Sánchez en su ropero, en su clóset, tiene una de esas corbateras que le apretas un botón y da la vuelta, a lo mejor por eso, ¿no? Para que no tenga que dar la vuelta el mecanismo de utilizar electricidad. A lo mejor así es como está, ahorrando energía, pero de verdad que estoy anonadado. Yo no había visto esto y te saludo con mucho gusto desde aquí, desde el medio oeste de la Unión Americana, donde se gasta mucha energía, por cierto, aquí en Kansas City. Eso hay que decirlo con todas sus letras, híjole. Pero, pero, pero no, 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 la gente no está buscando ahorrar quitándose la corba. Te digo, estoy anonadado, no sé ni qué opinar, hasta me voy a confundir en mis comentarios. Va a ser como cuando intenté la primera, la primera vez hablar de Luis Felipe Bampipe. No sé qué decirte, mano, no sé de verdad a qué se deba o cuál es la lógica del presidente del gobierno español. Creo que va sobre la misma lógica de su supuesta ideología, ¿no? Pedro Sánchez dice ser de la izquierda europea, de la izquierda española, pero no hace nada ante la situación terrible que enfrenta el pueblo español por Iberdrola, por Repsol, por Santander, por el Banco Santander. No hacen algo al respecto, se ponen, se meten las manos a los bolsillos, se ponen a silbar en ese gobierno de izquierda de Pedro Sánchez. Me da la impresión que es eso, ¿no? Lo ilógico que resulta su gobierno de izquierda es lo ilógico de sus comentarios, como el decir que no va a usar corbata para ahorrar energía. Te saludo con mucho gusto, Vicente. Pues aquellos que son cromasables de los líderes mundiales y que le regaten el reconocimiento al presidente Andrés Manuel López Obrador, seguramente muy pronto le exigirán al presidente de México que no use corbata para que ahorre energía. Nótese mi sarcasmo. Oye, mi querido Toño, amigos, hace dos años,